El coordinador de socorristas de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Oaxaca, Moisés Santiago Robles, informó que 14 paramédicos viajaron a Tabasco para apoyar en labores de ayuda humanitaria por las inundaciones. Ya desde hace tres semanas un operativo en lo que es Villahermosa, bueno, todo lo que es Tabasco, por las inundaciones y parte de Chiapas. Este operativo se inició con personal propio del Estado, sin embargo, dada la magnitud de la contingencia, se hace un operativo ya a nivel nacional, el cual implica que algunas delegaciones o estados manden apoyo humanitario para reforzar las labores que ya está realizando la institución, en lo que es principalmente el reparto de ayuda o despensas, kits de higiene, cocina, y todo lo que la ciudadanía ha donado económicamente y que la institución ha traducido en apoyo material. Este operativo, bueno, pues no tiene una fecha de límite y el reforzamiento del mismo con personal de otros estados, pues deriva de la magnitud y de la cantidad de acciones que está realizando la institución allá en el Estado. Y es por eso que se trasladan 14 paramédicos de Guajuapan, Tehuantepec, Oaxaca Capital, la Colula y la Delegación Estatal Oaxaca, a la par de dos vehículos, dos camionetas de tres toneladas que tiene la Delegación Estatal Oaxaca y que reforzarán, como le decía, la ayuda y el trabajo que está realizando Cruz Roja en Tabasco. Todos se concentran en la capital del Estado, en Villahermosa, y bueno, diariamente se realiza un análisis de las necesidades de acuerdo a los reportes que están dando las autoridades, tanto estatales como municipales, y se hacen algunas como caravanas, que son las que salen a las diferentes comunidades afectadas por la inundación. Entonces, el personal que va a viajar o viaja ya en este momento de Oaxaca, pues hay personal que tiene algún conocimiento en lo que es el rescate acuático, en lo que es la implementación de refugios, en lo que es el armado de despensas, y bueno, cada quien va a estar laborando en las especialidades que dominan. Sí, son 12 hombres, 12 hombres y 2 mujeres, como te decía, son 14 paramédicos, 12 hombres y 2 mujeres, la mayoría son de Tehuantepec, son 6 de Tehuantepec, son 4 de Guajua, Pan de León, y el resto de personal de Oaxaca Capital, de Tlacolula y de la Delegación Estatal Oaxaca. Los paramédicos estarían aproximadamente 15 días, y si continúa la emergencia, se prevé relevarlos con más paramédicos de Oaxaca. Con información de Óscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.